¿Qué es la canción de Don John? No parezco en el ambiente porque estoy sola Y empiezan, ¿cómo estás sola? Bueno, así, ¿no? Entonces yo le dije a mi amigo Che, quiero armar una historia, una canción Con ser mala, entre comillas Porque yo soy una pelotuda, realmente Pelotuda, Bolu Es igual a buena Viste que buena chica, que buena Ahí está poniendo el hombro No, quiero ser una perra, hagamos una canción De una perra Entonces nos pusimos yo de quien te haré este tema Me lo escribió Ángel Mahler Dije Ángel Hacé mi esto y con mi tos Si no quiero ser más una buena Persona Y que no me lo crean Prefiero ser mala Entre comillas, y que no me lo crean Ya sé que vos no entendés Pero lo que pasa es que mi exuberancia Siempre me fue una mala pasada Y todos ya de antemano piensan que yo soy mala Bueno Ahora voy a ser mala Voy a caminar como una mala Voy a pensar como una mala Me voy a reír como una mala Eso es lo que voy a hacer Una mala, por ejemplo Por ejemplo Si es malo pintarse los labios Y mover las caderas Quiero ser mala Si es malo seducir a los hombres Y dormir hasta las 10 de la mañana Yo quiero ser mala Si para conquistarte tengo que ser mala Si para conquistarte tengo que ser mala Voy a ser muy mala Si finjo Si finjo Al hacer el amor Y eso es ser mala Y eso es ser mala Bueno también voy a ser re 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 mala Fríamente mala Si para conquistarte Si para conquistarte tengo que Dejarte sin un peso Y eso es ser mala Voy a ser asquerosamente mala Si por mala no me podes olvidar Voy a ser muy 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 mala Si nos separamos y yo me quedo con todo La casa, la quinta, el auto, el perro El barco Si nos separamos y yo me quedo con todo Porque cuando yo me fui En mi primera separación me fui Sin nada Por eso quiero que todos los hombres me digan Que carrocería tenes mala Que neumáticos cargas Mala Ay que mala que sos mala Porque yo se que vos Vos Entre una buena y una mala Vos te quedas con la mala Si Aprendimos a ser malo Que sabe ser Mala Como aplicarlo En la vida Esto de ser Mala Esto los buenos Lo deben saber Porque placeres Van a tener Un bueno nunca va a buscar Ni ganar Ni gozar Ni tampoco calentar Aaaaah Hay que animarse sin temor Hacer así Y con tu coraje Lograrás Gustar, ganar, gozar, triunfar Y así tu historia Cambiarás Mala Mala Sea Que bien que me estoy sintiendo siendo mala Creo que voy a empezar a darle más Esa soy yo Esa soy yo Lo sé muy bien Mala Yo soy muy mala De verdad Lo sé muy bien Mala Siempre hubo algo Que quise hacer Sacudir mis caderas Para poter Las mujeres de la calle Temen que en la calle Las confundan con mujeres de la calle Pero más temen que en la casa Las confundan con mujeres de la casa Detrás de estos hombres Pobrecitos Hay una sola mujer La que lo abandonó Soy una perra Hay que animarse sin temor Hacer así Y con coraje Lograrás Gostar, ganar, gozar, triunfar Y así tu historia Cambiarás Mala 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 Ya Ya Para ser Ah Bravo Ay que bien que me siento siendo mala Deja ayer netos Que bueno que bien que me va a ir en la vida siendo mala Voy a ser mucho más mala Voy a practicar ser una perra Voy a practicar el ser... ¡Merda!